hola hola como maníacos como están bienvenidos a un nuevo vídeo les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue a todo el camino para el próximo capítulo vamos a ver cómo se les complican las cosas a juan se debido a que una mentira o bueno una omisión ha hecho que su relación pendado en hilo evidentemente viviana no es boba y se da cuenta que el hecho de que lo oculte la existencia o que luisa fue a esa reunión significa que es importante para él la escena es bastante confusa y realmente no sé qué pasa pero lo que sí sabemos esther daza irá a ver a luisa en la casa de los soldados y le va a pedir dinero uno para comida porque realmente está mal de comida y dos para poder sacar a supuestamente a milán y bueno este es el talón de aquiles de luisa porque milán es como un hermano para ella debido a que es con quien creció evidentemente esto va a hacer que luisa esté entre la espada y la pared y ella le dice que muy posiblemente la señora sarah no les dé dinero si es para esther así que ella debe conseguirlo ustedes recuerdan o recordarán a este personaje él es el investigador privado que contrató el señor roldán y que bueno evidentemente ya va a llegar a la casa de los mallorca y está averiguando pero bueno evidentemente este personaje cree que la señora lo denunció y por eso va a hacerle daño vamos a ver si logra defenderse lo suficiente o será el fin de esther daza por otro lado como les comenté luisa va a hacer todo lo posible para conseguir ese dinero entre las opciones está robar unas joyas pero parece que la señora sarah presiente lo que va a pasar y entra a la habitación en donde se encuentra luisa y la sorprende no sabemos todavía si va a lograr identificar o saber si se robó las joyas o no pero hasta el momento sabemos que ella logra acoger unas vamos a ver si las cosas funcionan y si ella logra robar esta joya sin ser como identificada o sin que la señora sarah lo sepa no